del Banco Interamericano de Desarrollo. Con un 58.9% del voto accionario del banco, el actual diplomático se impuso sobre los otros cuatro candidatos. La presidencia del Banco Interamericano, en cabeza del doctor Luis Alberto Moreno Mejía, va a estar al servicio de la superación de la pobreza que tanto afecta a nuestro continente, como el mismo embajador Moreno lo ha expresado. Qué bueno poder entregarle a los colombianos noticias positivas. Gracias, embajador Moreno. Felicitaciones, compatriotas. Gracias a todos los países hermanos. Vamos a seguir contribuyendo a la unidad del continente alrededor de un propósito, la erradicación de la pobreza. Alberto Moreno logró obtener 20 de los 28 votos regionales.